Hay dos tipos de proporcionalidad. Bueno, hay tres, pero el tercero ustedes no lo veis. Sin embargo, hay más sí. Parece que hay profesores que confían más en sus alumnos que otros. Inversa. La proporcionalidad directa se da cuando a más de una magnitud hay más de otra. A más entrada del cine, más euros tengo que pagar. A más kilómetros que recorra, más gasolina gasta. ¿O no? Supuestamente. La proporcionalidad directa se puede resolver haciendo reglas de tres. Ejemplo. Vamos a poner primero el ejemplo del cine. Una tabla de entradas y euros. Si yo compro una entrada, vamos a poner que me cuesta cinco euros. Si compro dos entradas, ¿cuánto me cuesta? Tres. Cuatro. Y así. ¿Vale? Esa es una relación de proporcionalidad directa. Porque si yo divido dos números, me da siempre cinco. ¿Qué es lo que vale una entrada? Ahora bien. ¿Cómo resuelvo un problema como este? Mis tres perros comen 15 kilos de carne al mes. Si compro dos perros más, compro o los compro. Los adopto. ¿Cuánta carne tengo que comprar? Entonces. Hay distintas maneras de resolver esto. El caso es que es directa. Cuanto más perros compre, más kilos tengo que comprar. Es así. Tres perros, 15 kilos. Cinco perros. Se lo he puesto porque es uno de los fallos que todo el mundo. Y yo, que compro dos perros más, tengo cinco perros. Los otros tres perros, ¿qué hago? Los tiro. Si compro dos perros más, los otros no los tiro. ¿Cuánta carne compro? Perros más. Si compro dos. Entonces, en la regla de tres, directa, se multiplican estos dos que están en cruz. Se dividen entre este. ¿Vale? Otra manera de hacerlo. ¿Quién lo hace de otra manera? ¿Han explicado de otra manera o no? Johan, ¿a ti te ha explicado de otra manera? ¿A ti de otra manera o no? Reducción a la unidad, con fracciones, ¿no? La inversa. A más de uno, menos de otro. A más velocidad, menos tiempo. ¿Sí o no? Cuanto más rápido voy con el coche, menos tardo. Entre que está mirando a otra gente y está mirando a reloj, ¿podrías hacer algo? Ya, llevas un rato mirando para allá. Y ahora, has mirado a reloj. Y yo llevo un rato mirando. Sí, sí. Puedes hacerlo más rápido y mejor. Si en vez de estar mirando un rato para allá y mirando a reloj, a ver cuándo me voy, te dedicas a trabajar. A más trabajadores, esa obra de ahí enfrente. Si ponen a trabajar 100 personas, ¿cuánto tardan en hacerla? No. ¿Un minuto? No. Pero no cabe. Trabajadores. Tiempo. Un trabajador tardaría en lo que han hecho 20 días. Dos trabajadores tardarían la mitad, 10 días. Cuatro trabajadores, 5 días. Cinco trabajadores, 4 días. Lo que se mantiene constante, Manuel, te estoy explicando. ¿Podrías mirarme? Sí. ¿Cuánto tardarían 10 trabajadores? A ver si estás atento. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Una? No. ¿Dos? Dos. ¿Por qué dos? Porque estoy probando a ver si da o no. Entonces, ¿por qué dos? Porque por cinco. Dilo que es para hoy. Porque ha empezado así. Porque el producto, las horas que tienen que ser para hacer la obra es 20 horas. Un trabajador es 20 horas. Dos trabajadores, cada uno se reparte la hora. Diez horas es a cada uno. Cinco trabajadores se reparten las 20 horas y da cinco. El caso es que el producto de los dos números tiene que ser 20. Típico problema de esto. Cuatro trabajadores, ¿cuánto tardan 15 días en hacer una obra? ¿Cuánto tardan 8 trabajadores? ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto tardan? es a X días eso lo estoy haciendo para que lo copie ¿vale? que eso se llama tomar apunte y no es que lo copie, es que haga el ejercicio conmigo eso digo yo eso digo yo si, no, porque no trabaja ya está digo Johan, tú no estás escribiendo, ¿no? esto ¿no? entonces tú qué haces te estaba explicando esto abuela yo espero que lo que diga el profesor la pizarra a mí me da igual yo voy a mi bola es lo mismo tengo que hacer números raros ahora que tengo que esperar media hora que tú lo copies, ¿no? que yo termino y lo borro ¿y quién te va a hacer el vídeo? que no lo vas a hacer que trabajar no es tu no es lo primero 4 por 15 partido 8 7,5 días si hay el doble trabajador le tardan la mitad de los días y ahora no es tu en la mitad de los días ya también le tardan la mitad de los días que el dólar seует lo hunting